Música 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 Tranquilo chaval, tranquilo Música 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Semple! ¡Bien! ¡ ship hemos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Semple! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Echo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡No jodas! ¡Melarre! ¡La hostia! Pero claro, alguien que le diga algo, ¿cuál? ¡Alguien que le diga algo! ¡Melarre, corre, hermano! ¡Melarre! ¡Hostia! ¡Eh! 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 Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Pelea a los pequeños, pelea! Chorro! Dichíbar! ¡Vamos, con un besito! ¡Vamos, con un besito! Es paullo me saca y ya no es paullo me saca y ya no es paullo, me saca y ya no es paullo. Joder... ¡Gos, Hermín! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!